Esta es una producción de Cartel Feo. Nosotros nos encontramos en el Flamingo de Staco, con el señor... Tari Castro, mi amor. ¿No sabes mi nombre o qué? Con la izquierda. Un placer. Un placer. Un placer. ¿Qué nos puedes decir acerca de la entrevista? No, pues qué te puedo decir yo. ¿De la película o de mi entrevista? De la película. Muy bien. Este... Es un proyecto que hicimos y que lo hicimos con mucho cariño y desde hace mucho, mucho tiempo yo tenía esa inquietud y hacerlo. Y va a salir en marzo, primero yo. Te puedo decir que va a estar muy bueno. Por ahí se dice que en enero estará salgo ya un disco... ¿Viene con Tololoche, banda o qué es lo que viene? Ok, lo que va a salir en enero es un disco con Tololoche y con Tarolas. Y estamos grabando, nosotros nos metemos al estudio el 2 de enero a preparar el nuevo disco que saldrá a... Bueno, no sé exactamente cuándo sale, pero lo vamos a terminar en el mes de enero y va a ser con banda de los que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Ok, a ver una pregunta. ¿Crees que una traición puede lograr un perdón? Siempre y cuando hay amor, yo creo que sí. No, yo creo que se vale. Si tú quieres hacer tu vida con alguien que tú crees que es la persona apropiada, yo creo que se vale perdonar. Se vale perdonar porque en el amor se vale de todo. ¿Y un perdón sanará un corazón? Yo creo que eso sí difícilmente pueda sanar, pero sí puede aprender a estar con el perdón y con esa traición. Se puede aprender a vivir porque la vida es corta y se... ¿Cómo te digo? Se va en un momento. Ahorita estamos y mañana no. Entonces yo pienso que sí se puede vivir tranquilo por una traición. O sea, depende de la traición también. Un placer por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti de verdad. Y un saludo para Cartier Films. Un saludo para Cartier Films. Y que sigan apoyando a Ares de la Sierra. Y si no se apoyan pues ya saben lo que les voy a decir. Muchas gracias amigos. Un saludo para Cartier Films. Y un saludo para Cartier Films. Y un saludo para Cartier Films. ¿Y que sigan apoyando a Ares de la Sierra? ¡Suscríbete!